¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mitad de lo que logramos, en cualquier otra profesión, tendríamos la vida hecha. ¡Suscríbete al canal! Siempre es más difícil de lo que uno espera, ¿no? ¡No se dejan porquerías así! No es lo que había aceptado. ¡Muchos vendrán a buscarlos! ¡No nos esconderemos! 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 Gracias.